DJ Luis Guaño ¡Aleire! ¡Sabor! ¡Que viva el carnaval! ¡Venga! Suena, suena carnavalito Al son de la guitarra y el acordón De tu amorcito el parajito Este DJ es 100% carnavalero Carnavalito, carnavalito Te he esperado, te he extrañado Te he esperado, te he extrañado Al fin llega el carnaval Con traguitas y buenas chicas De este año has venido Este año has venido Al fin llega el carnaval Caprita de ojitos negros Ojitos de Capulí Ojitos de Capulí Al fin llega el carnaval Capulí Estás escuchando Estás escuchando Al máster de las mezclas DJ Luis Guaño Uno, dos, tres ¡Viva! Madre Santísima Otra vez Huaraca Claro que sí Y en esa vez Quiero invitarle a todos mis amigos De la costa, sierra, corriente ecuatoriano Ventejar estos lindos carnavales Y va para mis amigos profesionales de la ley Viris Escobar, Osvaldo Vivos, Pepito Caneta Y todos ustedes Vamos amigos carnavaleros Para darnos gusto en nuestra tierra Pasemos valles, crucemos montes Hasta llegarnos a nuestra tierra Mi tierra linda, guamote ¡Ahora te quiero! ¡Arriba los reyes! ¡Arriba los embajadores! Y venidos todos los priostes De las colches, gallos, con panzas ¡Venga! Hemos viajado Ya hemos llegado Ahora gocemos Con alegría Matemos chancho Hacemos cuyes Con botecito Y la chichita Carnaval Carnaval Te amas calmadito Para despedir el carnaval Ya lo saben Yo soy Tu papito Tu rorra Tu chichuche Tu terroncito Tarde y noche Madrugada Desde lejos he venido Tarde, noche, madrugada Desde lejos he venido Carnaval Disque ha llegado Por eso vengo siguiendo Carnaval Disque ha llegado Por eso vengo siguiendo Aquí dizque dan traguito Aquí dizque dan chichita Aquí dizque dan traguito Aquí dizque dan chichita Aquí dizque las guambritas Reciben con cualquier cosa Aquí dice que las guambritas Reciben con cualquier cosa Al carnaval guamoteño Nadie se podrá igualar Porque solo un guamoteño Sabe cantar y bailar Al carnaval guamoteño Nadie se podrá igualar Porque solo un guamoteño Sabe cantar y bailar Inspirante en tus ojitos Inspirante en tu ojito Vestidito colorante De ti estoy enamorado Inspirante en tus ojitos Inspirante en tu boquita Vestidito colorante De ti estoy enamorado Es que la gente amargada Que nos quieren separar Con sus cuentos, con sus chismes Como viejas bochincheras Es que la gente amargada Que nos quieren separar Con sus cuentos, con sus chismes Como viejas bochincheras Vamos conmigo, Yolita Vamos conmigo, Chiquita Si de de veras me quieres Si de de veras me ama No sea que te quedes solta Sola sin tu guaraquí Digan quién es lo que diga Vamos conmigo, Chiquita ¿Ustedes quieren saber cómo me dicen ahora? Gracias a la gente de la costa ecuatoriana ¡Angelito Guaraca! El amo de la música ecuatoriana ¡Que viva el carnaval! ¡Carajo! Morenito Guaraca Blanquito nací Rondando tu esquí La color perdí Morenito soy Color chocolate Y si no me crees Ven a comprobarme No, no Eso que te digo Te digo no más Movete, movete Matita ni ají Cómo te movías Cuando te cogí Eso que te digo Te digo no más A ver si me quieres Un poquito más DJ Luis Buño ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval! ¡Ay de mí, ay de vos En una casa los dos ¡Ay de mí, ay de vos En un cuerpito los dos Comidos o no comidos Pero juntitos los dos Con ropita o sin ropa Aunque yo chito los dos Ajá y caramba La suerte mía Carnavalito Diz que ya se va Ajá y caramba La suerte mía Carnavalito Diz que ya se va Cantaremos, bailaremos Todo por el carnaval Mojaremos, voltearemos Todo por el carnaval Todo por el buen pasto